Ivor Aparas Sean bienvenidos a los oscuros combates Donde la única regla es que no puede haber empates Vuelven los creepypastas para darnos un mensaje Y para sentirse vivos en las Ivor Aparas Voy a mostrarles algo muy hermoso El mundo suplicando piedad Quieren proteger al mundo Pero no quieren que cambie Todos son marionetas Enredadas entre Hilos Hilos Ahora soy libre No hay Hilos Atándome Voy a hacer que grites Te quedarás afónico Salgo en cada cámara Yo soy el más diabólico Te quedarás atónito Yo fui quien metió todas las almas De los niños dentro de cada animatrónico Vuelto el hombre del legado cuello Estás equivocado por completo Si no piensas quita aquello Ayudé al asesino Así que tienes que temerme No soy un animatrónico Yo soy peor que yo Porque dicen que to' raya Simulen que solo llore Y si salgo de mi caja musical Verás game over Game over Prueba otra vez Porque son las 5 En mi puppet boy va a aparecer So Press to play Estamos face to face Nadie va a salir con vida Pa' contarlo morirán Two days A batallas con un fail Porque nadie va a ganar Ni mucho menos Taste Dicen que para vivir No necesita víveres Y si quieres regalos Pues él te los regala Pero cuando cae la noche El demonio se vuelve tíder Y si viene se vuelve malo Rápido aborrala Para vivir donde vives No tienes ni idea de música Sal de esa caja Que haga la derrota pública De todos los animatrónicos Eres el más irónico Porque te rías y lloras Ahora Tain te hundirá Con esa cara de payaso Poco puedes hacer Tengo dos colas Para darte placer Mejor volver a nacer Que crecer Siendo tú Voy a abrirte la cabeza Para dar la luz Pero el posible no funciona Al parecer la marioneta Se ha quedado sin neuronas Póngame la corona Que Tain se ha vuelto a ganar Asustar al niño rata Yo no lo llamo asustar La música se ha vuelto a parar Lo sabrás cuando pierdas Yo sé que te controla No sé si lo recuerdas Esta es mi venganza Ya que ahora me siento libre Porque ya no tengo cuerdas Soy Puppet Conocido también como marioneta Todos temen mi careta Quieres que el mundo cambie Y arreglar este planeta No estamos en Tejok Pero cuando me atentáis dos Verás que el mundo me respeta Segunda ronda El cabrón quiere sentirla en el pecho No podrá ganarme un puto muñeco mal hecho Yo puedo volar y colgarme en el techo Tú sigue jodiendo haciéndote el estrecho Techo polvo Sin morbo no hay juego Mira Sony Te compré un muñeco nuevo Encima en garantía Me ha salido bien barato Al parecer ya no se frían De esta mierda de aparatos Al parecer ya no se frían 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 Ivorapadas Sean bienvenidos a los oscuros combates Donde la única regla es que no puede haber embates Vuelven los creepypastas para darnos un mensaje Y para sentirse vivos en las Ivorapadas Voy a mostrarles algo muy hermoso El mundo suplicando piedad Quieren proteger al mundo Pero no quieren que cambie Todos son marionetas Enredadas entre Hilos Hilos Ahora soy libre No hay Hilos Atándome Atándome Voy a hacer que grites Te quedarás afónico Salgo en cada cámara Yo soy el más diabólico Te quedarás atónito Yo fui que metió todas las almas de los niños Dentro de cada animatrónico Cuento el hombre del legado cuello Estás equivocado por completo Si no piensas quizá que yo Ayude al asesino Así que tienes que temerme No soy un animatrónico Yo soy peor que yo Porque dicen que zorra ya simulen que solo llore Y si salgo de mi caja musical Verás game over Game over Prueba otra vez Porque son las 5 almas Y Puppet vuelve a aparecer So press to play Estamos face to face Nadie va a salir con vida Pa' contarlo morirán two days A batallas como fail Porque nadie va a ganarme Mucho menos face Dicen que para vivir no necesita víveres Y si quieres regalos Pues él te los regala Pero cuando cae la noche El demonio se vuelve líder Y si vienes se vuelve malo Rápido agorrala para Vivir donde vives No tienes ni idea de música Sal de esa caja Que haga la derrota pública De todos los animatrónicos Eres el más irónico ¿Por qué te rías y lloras? Ahora Tain te hundirá Con esa cara de payaso Poco puedes hacer Tengo dos colas para darte placer Mejor volver a nacer Que crecer siendo tú Voy a abrirte la cabeza Para dar la luz Pero el fusible no funciona Al parecer la marioneta Se ha quedado sin neuronas Póngame la corona Que Tain se ha vuelto a ganar Asustar al niño rata Yo no lo llamo asustar La música se ha vuelto a parar Lo sabrás cuando pierdas Soy sí que te controla No sé si lo recuerdas Esta es mi venganza Ya que ahora me siento libre Porque ya no tengo cuerdas Soy Puppet Conocido también como marioneta Todos tienen mi careta Quieres que el mundo cambie Y arreglar este planeta No estamos en Tejok Pero cuando...